El smartphone cumplió 10 años de acompañar a los usuarios en el mundo, y aunque ha traído consigo la facilidad de la inmediatez en la comunicación, al estar siempre conectados, esta herramienta está enajenando la vida de las personas, familias y amigos. De ahí que Motorola, en coordinación con la Universidad de Harvard, elaboraron un estudio sobre el papel que juega el smartphone en la vida de los usuarios, y así diseñar una serie de tácticas que permitan mantener a este dispositivo como una herramienta y no como el dueño de la vida de los mismos. Entre los descubrimientos más relevantes del estudio, se encontró que 33% de los usuarios da prioridad al smartphone sobre la familia, que 65% le da pánico perder el celular, y que el 55% de la generación Z considera al dispositivo como su mejor amigo. Asimismo, mostró que uno de cada tres entrevistados prioriza el dispositivo en vez de las personas que ama y con quien desea pasar su tiempo. La empresa estadounidense señaló que el estudio también reveló la necesidad de hacer un balance en cuanto a la vida real y la virtual. Explicó que lo anterior inició por la reflexión sobre el papel que ocupan los dispositivos en la vida cotidiana y la importancia que se le da sobre muchos otros aspectos de la misma. Notimex.